Ahí están los tres mejores goles entonces de la Copa Movistar. Ajá, Cedrón, pican Cedrón con la derecha. No es la pierna más hábil, pero es hábil al fin y al cabo, ¿no es cierto? Pican Cedrón entonces frente a Vallejo. El segundo, el Chapurramúa. Golazo del Chapurramúa. Y el otro, Edison Flores, de Universitario. Ahí. Es un mejor momento, Edison Flores, ¿no? Sí, bien, bien, Oléjo, bien, Oléjo. Cadino, tal, tal, qué buen taco. Y no, bolazo, bolazo. Muy bien el equipo de producción. Perfecto, nada. No hay nada que discutir, nada. Muy bien. Es como cuando uno habla contigo, nada que discutir. No he dejado sin palabras, pero si lo tienes razón. Siempre sorprendiéndome, Oscar. Bueno, y el equipo de producción sorprendiendo, ¿no? El ranking de goles. Entonces, los tiene mejor. Mira, mira, mira el taco. Mira, pues. Genial. Es un jugador que a mí, particularmente, yo creo que a todos, independientemente de la que sea. Quiere decir que te encanta, obviamente. Sí. Mira, mira. Gracias. Gracias.